¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están querido público? Hace mucho que no nos vemos por aquí para hablar temas de X, ¿no? En este caso hablaremos de... Luisito Comunica y su polémica del mezcal de y tus nalguitas eran mías ¿Cómo ven chicos? ¿Cómo ven? Yo cuando vi esto luego luego dije, eso va a ser polémico Como podemos ver esta imagen, salió de su Instagram Salió de su Instagram, de seguro ella para estas fechas ya borró la foto, seguramente Pero vamos a ver el video y ustedes díganme, ¿no? ¿Qué piensan de esto, no? ¿Qué piensan? Escúchenlo A ver, unos carnales aquí me invitaron a probar el mezcal, tus nalguitas serán mías ¡Hala! ¡Está fuerte! Si sabe que en efecto serán tuyas, carnal ¿Cómo ven chicos? ¿Cómo ven? Esa última frase que dijo, vamos a escucharla, esa última frase A ver, unos carnales aquí me invitaron a probar el mezcal, tus nalguitas serán mías ¡Hala! ¡Está fuerte! Si sabe que en efecto serán tuyas, carnal Aquí pareciera que Luisito está promoviendo que con este tequila las nalguitas de esa niña que no te hace caso van a ser tuyas ¡Qué grave! ¡Qué grave situación! Todo en este contexto de la violencia hacia la mujer Yo creo que, pues estuvo mal, ¿no? Lo que dijera ese comentario Pero bueno Nada más quiero que vean aquí otra imagen Este, que ya fue cuando empezó a salir toda la polémica, ¿no? Tu amigo, el que aprovecha para ligar morras borrachas, es un violador En la imagen de Luisito comunica Pero por aquí tengo el video Sepan que estoy consciente de que aunque no era mi intención Sé que no está bien, nunca estará bien Y qué bueno que me tomen de ejemplo al ser una persona conocida Para que esto llegue a más gente y más personas se den cuenta también Sepan que... Y más a razón de qué De, precisamente, Luisito comunica cuando rompió con la chule Fue precisamente por una fiesta donde se supone que emborrachó a una chica Y pues tuvieron relaciones con esa chica, ¿no? ¿Por qué? Después del primer video que vimos La siguiente imagen que estaba era esta ¿La pueden apreciar claramente o les hago un zoom? Ay, no la están viendo la imagen Aquí está la imagen, ¿no? Ah, que la chingamos con esta A ver Esta, ¿no? O sea, ¿qué mensaje quiso dar ahí a entender? Pero bueno Como vimos ya se arrepintió de lo que dijo Sacó ahí su desmentido Sobre la foto que subí ayer Simplemente nos dio risa el nombre del mezcal No pensamos en el significado que podría haber detrás de ese nombre Y no era para nada nuestra intención hacer una broma Sobre algo que no es para nada, para nada gracioso Sepan que estoy consciente de que aunque no era mi intención Sé que no está bien Nunca estará bien Y qué bueno que me tomen de ejemplo al ser una persona conocida Para que esto llegue a más gente y más personas se den cuenta también Pues bueno chicos, ahí les dejo Este fue el video de la polémica El video de... A ver unos carnales aquí me invitaron a probar el mezcal Tus nalguitas serán mías Está fuerte Si sabe que el efecto serán tuyas carnal Así que bueno chicos, ya saben No tomen Y no liguen con chicas borrachas Porque eso los hace Un violador